¡Suscríbete al canal! El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, como promotor de conocimientos, valores y actitudes ambientales dentro de la comunidad, realiza por tercer año la celebración del Festival de las Aves. Este evento es un excelente medio para educar, concientizar y fortalecer el conocimiento ecosistémico de los pobladores de Cozumel sobre la importancia de las aves. Este año está enfocado en la observación, ya que se realizarán recorridos por la zona arqueológica de San Gervasio, exposición fotográfica y cine emplumado en las diferentes colonias de la isla. Todo esto es una iniciativa internacional, se hace en muchos lugares del mundo, y bueno, nosotros lo tomamos como una forma de acercarnos a la comunidad, de hablarles de temas de conservación, y pues que se involucren con las especies que conviven diariamente, que las observen, que las valoren, entonces es totalmente gratuito y pues es como una campaña de difusión. Los recorridos se realizarán los días 8, 15, 22 y 29 de octubre, y las fechas del cine emplumado serán el día 7, 14, 21 y 28 de octubre. En las pasadas ediciones de este Festival de las Aves, se ha contado con gran aceptación del público, en la cual se han realizado pláticas de expertos en aves, talleres que van desde la creación de máscaras hasta cómo hacer un papalote. Sí, bueno, Cozumel es un sitio muy importante para las aves, porque aquí convergen muchas aves que se comparten con islas del Caribe, con la península de Yotucatán, con el centro del país, e incluso en octubre vemos muchas aves que vienen migrando desde Estados Unidos y Canadá. Entonces, más o menos tenemos 50 especies migratorias, y alrededor de otras como 200 especies que son residentes. Entonces, tenemos mucha oportunidad de ver muchas aves aquí en Cozumel, y por eso es importante conservar su hábitat y preservar todas estas, y también observarlas, porque si no las vemos, no las conocemos. El primer festival a escala global se celebró en el 2001, atrayendo a más de 300 mil personas en 88 países. El Festival de las Aves es celebrado durante todo el mes de octubre por medio de actividades educativas, científicas, artísticas, lúdicas y culturales, con el fin de promover la conservación de las aves y su hábitat. ¡Gracias!